En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios de nuestro Padre y de Cristo que nos invita a seguirlo en fidelidad Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente Les aseguro que uno de ustedes me entregará Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se referían Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús Simón Pedro le hizo una seña y le dijo Pregúntale a quién se refiere Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó Señor, ¿Quién es? Jesús le respondió Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él Jesús le dijo entonces Realiza pronto lo que tienes que hacer Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto Como Judas estaba encargado de la bolsa común Algunos pensaban que Jesús quería decirle Compre lo que hace falta para la fiesta O bien, que le mandaba dar algo a los pobres Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió Ya era de noche Después que Judas salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán Pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos A donde yo voy, ustedes no pueden venir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora Pero más adelante me seguirás Pedro le preguntó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le respondió ¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo Antes que me hayas negado tres veces También nosotros en este Marte Santo Estremecidos de dolor Camino del Calvario Hacemos muy nuestra las palabras del Maestro Les aseguro que uno de ustedes me entregará Intuimos Que se gesta la traición El abandono La soledad La agonía Inclusive se vislumbra al final de este Evangelio hoy La negación que hará Pedro Antes que cante el gallo Quisiéramos en este día Renovar este anhelo De poder ser fieles Para reconocer aquellas tentaciones Que con diversas trampas El enemigo nos tiende Para invitarnos a la traición Al abandono A una fe a medias A una fe que a veces se tranza Y que relativiza ciertos valores Porque en el mundo no gozan de buena fama El seguimiento de Jesús Radical y valiente Hoy más que nunca Está sujeto a tentación Que el ejemplo de Juan Iscariote El traidor luego arrepentido Nos anime Por la senda de la fidelidad Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que este Cristo Que nos mira con amor Nos regale también El don de la fidelidad Que les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo ¡Suscríbete!